No lo voy a esperar hasta el amanecer Me dijiste que no me suene Hoy buenas noches, Messi La verdad yo no sabía Que no se iba a terminar así Cuando te empecé un día Yo ya no supe más que hacer Cuando te empecé un día Yo ya no supe más que hacer Acalcarse de la mano Alejándose a la vez Ya nunca volveré a soñar con vos Ya nunca volveré a esperar que vuelves hoy Lo peor, lo peor que una noche me aprendí Lo peor es que ya nunca Voy a sentarlo que vuelvas aquí Ya nunca volveré a esperar que vuelves hoy No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!